Ah, a las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Una es puerta de carga prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde. Y el óxido sembró cristal y nique a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde. Y un muslo con una alta desolada a las cinco de la tarde comenzaron los soles del bordeón. A las cinco de la tarde. La campana de arsénico y el humo a las cinco de la tarde en la esquina. Grupo de silencio a las cinco de la tarde. Grupo de silencio a las cinco de la tarde. Y el toro solo corazón arriba. Y el toro solo corazón arriba. A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde. La muerte se puso huevo en la herida a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Un atabús con ruedas en la cama a las cinco de la tarde. Un atabús con ruedas en la cama a las cinco de la tarde. Y el cuarto se erizaba de agonía. Y el cuarto se erizaba de agonía a las cinco de la tarde. Un atabús con ruedas en la cama a las cinco de la tarde. Un atabús con ruedas en la cama a las cinco de la tarde. Un atabús con ruedas en la cama a las seis de la tarde. Un atabús con ruedas en la cama a las cinco de la tarde. Un atabús con ruedas en la cama a las cinco de la tarde. Eran, eran las cinco en todos los relojes Eran las cinco ensombradas Eran las cinco ensombradas